Saludos a todos, hoy vamos a ver un sencillo tutorial sobre cómo instalar una de las versiones que se están haciendo más populares, bueno bien, por todas sus características. Hablamos de Manjaro, para empezar es una distribución que estaba basada en Arch o en Arch como lo quieran pronunciar, pero con una interfaz mucho más amigable, si alguien ha intentado por ahí instalar a Arch Linux, pues se darán cuenta que todo se hace 100% desde la terminal, hay que montar el sistema de archivos desde la terminal, parte final desde la terminal, solamente se instale el sistema base y de ahí tenemos que partir, entonces para los que quieran probar una distribución basada en Arch, Manjaro definitivamente es una opción se está haciendo una de las mejores distribuciones Linux que existen, está alcanzando una popularidad bastante buena y el desarrollo es imparable. Bueno, aquí tenemos lo que es la pantalla de bienvenida, una vez que configuramos el arranque desde el dispositivo USB o desde un DVD, desde la unidad de CD o el DVD-ROM, entonces nos mostrará esta pantalla, tenemos por aquí algunas opciones, F1 para la ayuda, F2 para lo que es el lenguaje, que yo creo que lo que vamos a hacer es reentrada, presionamos F2, seleccionamos nuestro idioma, de esta manera bien pues tenemos un poquito más de ayuda al tener todo en español, tenemos otras opciones, el modo de video, la resolución ahorita está en, esta es la resolución actual y el creador lo dejamos en predeterminada, tenemos otras opciones aquí que es iniciar Manjaro Linux o iniciar con controladores no libres o bien arrancar desde el disco duro, yo tuve algunos problemas en algunas máquinas en las que instalé Manjaro al iniciar simplemente Manjaro Linux, es decir cuando seleccionamos la primera opción inicia Manjaro y usa los controladores que son software libre, entonces lo recomendable sería la segunda opción y si el control con los controladores no libres, yo es lo que recomiendo me ha resultado mejor, bueno pues no me gusta mucho la idea de usar controladores privativos pero la verdad es que no hay distribuciones que no usen, bueno si existen pero pues quedamos muy limitados, la mayoría de las distribuciones que usamos Ubuntu, Linux Mint, Debian, en fin, etcétera, siempre usamos algún, algún este software privativo, ya sea Java, ya sea Flash, etcétera, o los codecs de audio, entonces pues es lo recomendable, iniciar los controladores que no son, que no son libres, por un mejor funcionamiento yo en ocasión instalé Manjaro en mi equipo de escritorio, que tenía una tarjeta de video en Nvidia y la verdad este, pues si me las vi un poquito difícil, ya que los controladores libres pues este no me funcionaban como esperaba, el escritorio se me quedaba colgado, congelado, algunos efectos no se visualizaban correctamente, entonces pues tuve bastantes problemas, Manjaro es una distribución con la que podemos aprender mucho sobre, sobre el, sobre Linux, si, sin complicarmos tanto al mismo tiempo, pero siempre sigue siendo una, una, una distribución bastante amigable, muy, muy rápida, más al usar lo que es este, el escritorio XFace, es el, digamos el oficial, entonces es por eso que es una distribución bastante buena, bien, cuando se inicia Manjaro tenemos esta pantalla, es la pantalla de bienvenida, nos ofrece la opción de documentación, el archivo del Leme, las nuevas características, la wiki de Manjaro, los foros, Manjaro es una distribución que ya tiene bastante soporte por parte de la comunidad y obviamente por parte de los desarrolladores, hay foros oficiales y no oficiales en todos los idiomas, inglés, español, francés, portugués, etcétera, y por fin la sección del proyecto y tenemos dos opciones, instalar Manjaro o instalar Manjaro Click, la diferencia es el, los instaladores cambian un poquito nada más, las opciones son más o menos lo mismo, hoy vamos a usar la, lo que es el instalador gráfico, que es la primera opción, si hacemos clic aquí es una instalación desde terminal, eso si no porque sea terminal es difícil, es una instalación que nos guía también, pero hoy no vamos a usar esta, hoy vamos a usar esta de acá, el instalador gráfico que a pesar que es un instalador, un instalador perdón que es beta, funciona bastante, bastante bien, es similar en muchos aspectos a otros instaladores como el de Linux Mint o como el de Ubuntu, por tanto, si has instalado alguna de estas versiones no tendrás problema, y si no, pues de todos modos aquí está el tutorial, recuerda que es como referencia, los tutoriales no sirven para eso, puede presentar algunos imprevistos, esperemos que en esta ocasión no sea el caso, bien, seleccionamos nuestro idioma, en mi caso español, doy clic en adelante, después del territorio, porque esto es para la distribución más que nada del teclado, español, en mi caso México, adelante, nos hace una pequeña comprobación del equipo, que tenga al menos 5 GB de espacio disponibles, que esté conectado a la fuente de energía, en el caso de las laptops, bueno de los portátiles, que estés conectado a internet, altamente recomendable, damos clic en adelante, tenemos dos opciones de instalación, uno, borrar el disco e instalar manjaro en automático, sin mayor complicaciones, si no vas a usar otra distribución y otro sistema operativo que no sea manjaro, podríamos decir que esta opción es recomendable si no te quieres partir la cabeza tanto, pero lo mejor siempre es administrar las particiones o el modo avanzado, avanzado realmente es algo relativo, no es muy difícil, tengo mi disco duro en blanco, tú podrías tener a lo mejor aquí, ya unas particiones hechas, a lo mejor si tuviste Ubuntu, si tuviste otra distribución, pues probablemente ya está aquí y a lo mejor ya no tengas que particionar, únicamente tendrías que montar, asignar las particiones, bien, yo voy a hacer clic sobre la nueva tabla de particiones y para crear una nueva partición, doy clic sobre el espacio libre, la primera que voy a crear es la partición del boot únicamente con 100 megas, usar como XT4, la etiqueta es opcional, le puedes poner, no sé, inicio o boot, el punto de montaje es en raíz y boot, damos clic en aceptar, espacio libre, nuevamente clic en añadir, asignamos el espacio, lo siguiente que voy a crear es la partición del área de intercambio o el conocido swap, bien, como siempre se recomienda el doble de la RAM siempre y cuando esta partición no exceda los 2 GB, es decir, si tienes 4 GB de RAM no es necesario que hagas una swap de 8 GB, en lo personal se me hace un completo desperdicio de memoria, entonces no es necesario, además si tienes 4 GB de RAM, la partición swap para muchos incluso es innecesaria, en este caso en esta máquina virtual tengo 1 GB, entonces le voy a poner 2 GB, tengo 1 GB de RAM, por lo tanto voy a hacer una partición de 2 GB, son recomendaciones, cada quien puede particionar como bien le parezca, las etiquetas recuerden que no son obligatorias, nuevamente, espacio libre, la que sigue es una de las más importantes, que es la partición raíz, que es donde va el sistema y todas las aplicaciones, como siempre recomiendo una partición como de 10 GB, si es que no instalas muchas aplicaciones, ni muchos juegos, ni muchos escritores, pero si es que no, pues yo creo que una como de 15 o 20 GB estaría bien, para que te sobre espacio y no tengas problemas, en este caso voy a crear una de 10 GB, aquí ya es según las necesidades de cada quien, si menos de 10 GB definitivamente no creo que sea recomendable, igual usar como de este 4, es la raíz, aceptar, por último la partición del home, que es donde van todos los archivos personales, tanto de configuración, como en estos archivos que guardamos, documentos, fotografías, música, etcétera, igual este 4, si queremos ponemos la etiqueta y se monta como raíz en el home, aceptar, y así nos queda nuestra tabla de particiones, como Manjaro, como único sistema operativo, si deseas instalar Manjaro junto a Windows, entonces subiremos otro video y cuando lo hayamos subido, dejaremos aquí en la descripción del video, el enlace que te llevará al video correspondiente, entonces así nos queda el disco duro, entonces le damos en instalar ahora, ahí se los dejo, nos da una confirmación de las particiones, si es nueva, si hay que formatear o no, como les comentaba, si tú ya tienes una tabla de particiones hecha, únicamente habría que montar y elegir si queremos o no formatear, únicamente activando o desactivando estas palomitas, bueno, lo único que podríamos dejar sin formatear sería el home, luego todo lo demás se tiene que forzosamente formatear, damos clic en aceptar, ya que vemos que nuestra tabla de particiones está bien hecha, recuerden que si tienen dudas, comenten, aquí damos clic en nuestra zona, América, México, Chile, que es donde estoy yo, la opción de sincronizar reloj es recomendable, distribución de teclado, latino, latinamerica aparece, y damos clic en adelante, o bien, si estás en España, pues tendrías que seleccionar España, español, bien, su nombre, Tuxman, nombre del equipo, lo que le queramos poner, elegimos nombre de usuario, una contraseña, la volvamos a reescribir, y bien, este, de preferencia que quede el requerir contraseña al inicio de sesión, damos clic en adelante, y bien, al igual que en otras distribuciones, hay que esperar a que aquí se instale, mientras nos da, mostrando unas presentaciones de lo que es el sistema operativo, como siempre, una vez que termine de copiar, instalar, formatear, todo lo que tiene que hacer, nos pedirá que se reinicie el sistema, y prácticamente hemos terminado, como ven, es una distribución bastante, bastante amigable, su instalador es muy intuitivo, muy sencillo, y pues la distribución como tal, es una de las mejores distribuciones que he probado, en el blog hemos subido también algunos tips, algunos tutoriales, sobre cómo instalar, perdón, sobre cómo resolver algunos problemillas que hemos tenido en Manjaro, pero también hay otros blogs donde pueden consultar esta información, no hay muchos, la mayoría habla de Ubuntu, y de sus derivados, de Linux Mint, etcétera, no, pero, pues aquí están, aquí están los, los escritorios que podemos instalar, Genome, el XD, Mate, KDE, Cinnamo, un Openbox, Paint, y el E17, y entonces hay que esperar unos tantito, bien, pues ha terminado la instalación de Manjaro, nos pregunta si quiere que reinicimos el sistema, lo más recomendable es que sí, si ponemos que no, bien, pues podríamos seguir utilizando la versión Live, entonces, va a reiniciar el sistema, y les va a gustar Manjaro, aquí me vuelve a aparecer el, la opción de instalar Manjaro, bien, porque tenía configurada la máquina virtual, este, que iniciara desde el CD, entonces es por eso que, que pasaba eso, bien, ya, ya estuvieron, alcanzaron a ver el group, la versión que instalé fue la de 64 bits, si tú maquinas de 64 bits, bueno, pues te recomiendo que aproveches y que instales de igual forma la versión de 64 bits, y bien, aquí tenemos a Manjaro, ah perdón me equivoqué el usuario una distribución que va que vuela es bastante rápida y bien para los que no les gusta estar formateando el sistema con cada nueva instalación entonces es una distribución que les va a gustar al ser rolling siempre podrían disfrutar de las últimas versiones de todo el software de todo el sistema con una simple actualización y bien aquí está el el sistema hay muchas cosas que hacer después de instalar lo que es esta distribución la primera sería actualizar el sistema con este comando con esta orden en las distribuciones no se usa el gestor de paquetes apt se usa pacman la verdad me gusta más pacman que apt entonces ejecutamos su do pacman menos es mayúscula y sería lo primero que tendríamos que hacer después de instalar más de todos modos no lo quieres hacer desde la terminal siempre lo puedes hacer desde su gestor gráfico pero pues lo mejor es aprender a hacerlo desde la terminal para instalar aplicaciones podemos buscarlas con la opción pacman menos s mayúscula menos s minúscula y por ejemplo busca de esa forma se buscan aplicaciones en manjar o y para instalarlas pacman menos bueno yo le digo menos pero es guía en medio esa mayúscula y la aplicación que queramos instalar otra de las novedades de las cosas interesantes que tiene manjar o es que ella viene también con con lo que es el yogurt bueno es ya urch es y ocurre en francés está a través de este de esta aplicación perdón de esta orden podemos instalar y buscar aplicaciones igual que lo haríamos con pacman pero desde los repositorios de aur entonces funcione exactamente igual si queremos buscar este algo entonces podemos hacerlo igual de la de la misma forma y en este caso no no hubo nada que actualizar entonces eso sería lo principal aquí tenemos bajaron con ex face bien pues espero les haya gustado el tutorial por favor ayúdanos a difundir el vídeo a compartir la documentación que nos quedamos publicando a nosotros nos ayudan mucho lo hacemos totalmente por activismo al software libre así es que la mejor forma en la que nos puedes ayudar no es económicamente ni ni de ninguna otra forma más que pues ayudándonos a compartir nuestro contenido bien pues eso es todo por por hoy subiremos otro vídeo recuerden suscribirse para vamos a subir en los próximos días un vídeo sobre cómo instalar igual manjaro pero con windows preinstalado bueno ya instalado ya para un manjaro cuando algo es prácticamente lo mismo únicamente por ahí es un detalle en el particionamiento y nada más así es que muchas gracias a todos por haber visto nuestro vídeo tenga un buen día